Me dieron uno de los peores guiones que habían tenido en muchos años. El guión se llamaba Canción de Cuna, se proyectó en un pase privado y fue un desastre. Así que la archivaron. Entonces cuando Irving volvió y le enseñaron todas las películas que habían terminado y pulido mientras él estaba afuera, les dijo, ¿dónde está la película de Helem? Y ellos contestaron, la hemos descartado, está guardada. Y él dijo, dejadme verla, tal vez pueda sacarle provecho, quién sabe. La vio y dijo, los últimos siete minutos del final son desastrosos. Simplemente escribiremos un nuevo final. No, no. No, no, no. Robert Young y yo interpretamos esa película y resultó ser un éxito y también me dieron un Oscar por ella El pecado de Madeleine Claudette fue el título que le dio Irving porque pensaba que Canción de Cuna era un título demasiado ingenuo introdujeron la palabra pecado en el título y eso sirvió para aumentar la recaudación